vídeo del dios dross amigos vídeo clásico vídeo de hace 10 años o más estábamos a punto de ver un vídeo con un título muy horroroso 5 películas malditas y me han estado pidiendo varias personas ahí es que bueno listo vamos a verlo nomás lo puse ahí en la lista y acá tenemos la miniatura una miniatura que no dice mucho de hecho en esta época las miniaturas de dross eran así y tipo uno la científica el toque cuáles son las miniaturas viejas o no de dios dross clásico así que vamos a tener esa voz esa voz con acento menos medio venezolano que nos pone como loquitas claro que sí así que vamos a poner en grande tiene un cartel que dice el siguiente vídeo puede incluir temas de relaciones con las auto lesiones que lo que es lo que con auto quitarse la vida lo entiendo y quiero continuar lo que es esa voz esa voz es única vamos a sacar notaciones y vamos a poner grande y vamos para allá vídeo de 15 minutos de hace más de 10 años vídeo súper épico del dios dross así que nada más que decir ponemos pleno más amigos en la industria hay una serie de películas que se consideran malditas y que hasta el día de hoy son motivo de miedo y respeto en la cultura hollywood en se muestra yo estaba hoy en día chavones no es para menos las cosas horribles que le ocurrieron a los actores de los siguientes films que estás por ver en este vídeo llevada de la mano con eventos completamente improbables y sumamente perturbadores han hecho leyenda en la poderosa industria del espectáculo abróchate pues el cinturón porque estás por ver algo muy perturbador que desafía y abusa de las leyes de las probabilidades estas son cinco películas malditas interesante número 5 hubo muchos rumores respecto a la trilogía de poltergeist como que por ejemplo todos los actores principales que se vieron involucradas en ellas murieron la nena murió esto afortunadamente no es cierto sin embargo eso no quiere decir mucho teniendo en cuenta lo siguiente el primer rodaje de la saga que en mi opinión es una de las mejores producciones de terror que existe y que no debería ser perdida por ningún cinéfilo ya comenzó a mostrar desaguisados perturbadores entre el personal responsable de la misma comencemos por las celebridades que murieron poco después de haber rodado la la nena murió una pena para empezar a hetero road la niña actriz quien fue el personaje principal de la trilogía murió a los 12 años de una improbable enfermedad cardiopulmonar julian beck el actor que interpretó al villano principal en poltergeist 2 no vio de cáncer repentinamente si se le había diagnosticado pocos años antes y lo tenía muy bien controlado pero apenas un par de semanas después de terminar su rol en este film su mal se alborotó sobremanera si hubiera usando su muerte por el que creo que no pudo llegar a ver la película estrenada no nos llegó no llegó no llegó pero igual igual se lo veía convaleciente o no se lo ve mal bueno si estaba controlado y todo pero qué pena no o sea imagínate protagonizar bueno no era protagonista pero estaba en una película tenía un buen papel y no llegar a ver tu propia tu propio papel en el cine no que garrón chau que garrón acomodate en la silla porque apenas estamos empezando will samson otro actor fundamental que apareció en la segunda película murió a los como la protagonista de una enfermedad del corazón la niña dominic dunn que interpretó a la hermana mayor de hetter murió también su novio la estranguló y huelga a decir que este homicidio tomó por sorpresa a todo el mundo porque el chico era tenido por alguien bueno manso como cualquier otro estudiante de su edad como labor caras a la muerte o lo que tienen en común todos estos actores que fallecieron simple los últimos roles de sus carreras fueron en alguna película de poltergeist quieres saber algo más para el rodaje de este film se usaron huesos de humanos reales porque salían más baratos que comprar huesos realistas de plástico cosa muy curiosa visto y considerando que poltergeist trata sobre unos espíritus que están furiosos precisamente porque desecraron sus tumbas joven williams hermosa mujer ahora que he jugado eso ponen a los actores con huesos reales y creo que no la habían avisado de que eran huesos reales que tema o sea que están escotando como material cadavérico es un tema bueno el cálculo se habrá limpiado no sé pero yo tengo entendido que está en contacto con ese tipo de material cadavérico es muy peligroso que puede transferir enfermedades y todo no sea jugado para la actriz que tuvo que estar ahí interpretó a la mamá de hetter en la saga no murió quiere saber qué le pone la cerecita al pastel ella fue la única persona que se quejó fuertemente por la utilización de huesos reales en el film fue la única lo que por supuesto no evitaba que la mujer reportara que cada vez que llegaba a su casa después de rodar encontraba todas las fotografías colgadas en la pared de su casa torcidas día tras día número sonar o lo que está contando ella eso sí a miedo número 4 el puesto número 4 difícilmente involucra un evento supernatural más bien tiene que ver con la estupidez y la irresponsabilidad de un director de cine y un estudio cinematográfico pero qué quieren que les diga como insinuó einstein la estupidez humana es infinita tanto así que podría decirse que le gana al supuesto mundo sobrenatural la película el conquistador del año 1956 era el proyecto para el cual un estudio de filmación llamado cinemascope había volcado casi todo su presupuesto estaban dispuestos a diseñar la película que se robara todos los oscares en la entrega del 57 ok además se agendaron a john wayne para interpretar a engis can una leyenda entre leyendas interpretando a otra leyenda para entender lo que estoy por decir a continuación tienes que tener en cuenta que en aquellos tiempos las regulaciones no eran tan estrictas como hoy así que el estudio poco nada le importó transportar a todo el equipo de filmación a un área de eeuu que se pareciera lo más posible al paraje mongol por lo que no se les ocurrió mejor idea que elegir el desierto de nevada bueno complicado de particular el desierto de nevada simple era el área designada por el ejército de los eeuu para hacer pruebas con bombas nucleares ah bueno ah bueno estás pensando que el vasto equipo de filmación fue aniquilado por un destello atómico no creo estás equivocado no creo no eran tan estúpidos para filmar el día de una prueba atómica pero hay radiación pero si fueron lo suficientemente estúpidos para filmar una semana después de una prueba atómica qué pelotudos el resultado el grande entre grandes john wayne junto con 91 personas de todo el equipo de filmación incluidos actores extras camarógrafos personal de iluminación de catering etc desarrollaron cáncer y si ahora entiendes por qué te digo que la idiotez humana es capaz de vencer el poder de acudir a la radio consecuencias no en balde lo que motiva a un gran face palm es a veces peor que el diablo número 4 no dice pero solamente no ha habido consecuencias más allá de la muerte de los actores o sea a alguien tendrían que haber metido preso me parece quien tomó la decisión de hacer eso ahí y no informarse o tal vez se informó pero hay mucha gente que desconoce realmente el peligro y tal vez habrá dicho nada bueno pasó una semana de una prueba no pasa nada habrán dicho algo así a la verga no sea de muchas veces que puede ser ese tipo de cosas ahora hablamos de una época donde había mucha ignorancia en ciertas cosas viste pero brutal brutal no sabía nada de esto lo que vengo a enterar lo que haya pasado de esto no sea 90 y pico de personas murieron por cáncer o sea qué bronca sea un actor imagínense un ayudante no va a ser de ser uno ahí que estás buscando un futuro dentro del mundo del cine y sos ayudante sos este no sé boludo un actor doble de riesgo o sea y que te pase esto o sea qué cagada que se te termine la vida así por decisiones de otros número 3 la película actú tuvo tanto desazones que de hecho es incorrecto llamar la película porque nunca fue tal se quedó en un proyecto por dos décadas no pudo avanzar por causas de fuerza desconocida iba a ser una comedia sobre un esquimal que visita nueva york es terrible porque los productores realmente querían hacerla el proyecto les encantaba estaban enamorados había pasado exitosamente por todas las etapas ya tenía luz verde pero no pudieron rodarla porque porque año tras año todas y cada una de las personas que designaron para interpretar el papel principal de la película murieron que raro empezando por la leyenda john belushi quien ya había firmado para dar vida al personaje sobre osidro ahora su propia decisión después de un tiempo respetuoso decidieron darle el papel al actor sam kinnison este aceptó de buen agrado pero pocos días después los productoras ya se estaban mosqueando pero lo intentaron una tercera vez a fin de cuentas a la tercera bala vencida no luego de varios años de pausa se agendaron al legendario john candy para interpretar el papel ustedes se podrán imaginar la cara que pusieron estas personas cuando escucharon la noticia un mes antes de empezar el rodaje infarto cardíaco qué loco no como te de sentir o sea el actor que elegís actor que muere el legislator muere otro muere que puntería hermano que puntería para para elegir gente que se va a morir dentro de poco o sea y sin saberlo o sea porque al siguiente auto impredecible no debe una tarde del corazón eso puede ser si está controlado sobre dos y drogas bueno pues llegar a ver venir si sos muy amigo de la persona y sabes en qué anda metido pero igual o sea esas son cosas que ocurren viste que quiero conozco ostensarán sentido los productores hijo de puta persona que elige persona que muere muy luego después de todo esto decidieron cancelar el proyecto y más nunca volver a hablar al respecto lo poco que se sabe de a tuque es por un productor que se animó a dar testimonio y varias estrellas de hollywood que hasta hoy recuerdan lo ocurrido sin embargo este no es el final de esta historia lo peor está por venir tiempo después otro productor no dispuesto a dejarse mangonear por lo que él consideraba una simple serie de coincidencias compró los derechos del film logró hallar financiación con cierto esfuerzo y se agendó a un actor para interpretar el papel de a tuque la legendaria estrella de saturday night live sin embargo dos meses después sólo se droga también hubiese buen papel para él se cajoneó hace 16 años y más nunca se volvió a hablar de él fue a cuatro actores número 2 así volvió designados para hacer esa película creo que el bebé de rosemary es una creo que el número uno se que mal hablar hasta ahora no ha nombrado a alguien que yo conozco así haber visto vídeos de que no digo nada mejor veamos y no quiero sacar la sorpresa seguramente va a hablar de un caso muy particular que tiene que ver un helicóptero pero no decimos nada película del director roman polansky que yo recomiendo encarecidamente es excelente si yo de los mejores clásicos del horror que existen no voy a spoilear te nada pero tienes que ver ahora mucho cuando sepas de qué se trata quizá explique la serie de acontecimientos tan horrorosos que afectaron la vida de varias personas que estuvieron involucradas en el rodaje para empezar el productor william castell sufrió una falla en los riñones cuando el film fue estrenado mientras lo trataban en el hospital el hombre convulsionaba delirando diciendo haberse arrepentido de financiar la película no termina ahí el compositor del film el legendario christoph comeda murió de un coágulo en el cerebro justo de la misma manera que muere de hecho uno de los principales personajes de la película sin embargo lo peor de todo fue lo que le sucedió al mismo roman polansky quien había comprado una hermosa residencia para su esposa embarazada charon tate el problema es que polansky compró esta residencia de un productor musical llamado terry melcher quien había hecho enfurecer a un señorito de nombre charles manson al negarse a producir su música que hizo charles simple mandó a su secta a asesinar a todas las personas que vivían en la casa del productor el problema es que la venta de la residencia ya se había concretado y los malvivientes terminaron matando a la mujer embarazada de polansky número 6 encima no sólo la mataron y sacaron el bebé chavón le colgaron las entrañas en toda la en toda la casa eso es un crimen tan brutal es un crimen tan zarpadamente brutal viste y qué lástima que no tuvieron a tiempo de tener un arma o algo así para defenderse ahora qué cobarde hay que ser para matar a una mujer embarazada chavón eso es algo que habrá sido de pesadilla volver a estar ahí ese día lo que hicieron volver o no sea increíble número a veces en qué pienso pasa que lo que yo digo eso al siguiente no es una película maldita a esta se le conoce como la película más maldita de la historia los acontecimientos que sucedieron durante el rodaje de la misma no tienen paralelo es la leyenda más temida en el mundo del espectáculo pues eso si está te advierto que lo que vas a escuchar es simplemente perturbador de homen su título en español fue la profecía a la mujer y yo reconozco encarecidamente a todas las personas se sirven a la vida de suspenso y terror de son tres películas sin embargo antes quiero que sepas el avión particular del guionista del proyecto david seltzer fue golpeado por un relámpago no es algo tan raro pero pasa y resulta que durante los tiempos del rodaje un relámpago también golpeó el avión particular del productor de la película base neufeld y también el del avión particular de la estrella de la misma gregory peck mucha coincidencia nada mente esto más que causar víctimas fatales fueron algo así como advertencias para bien o para mal el trío hizo caso omiso a esta coincidencia por lo que siguieron con el proyecto pocos días después el productor meis neufeld invitó a las estrellas principales y muchos miembros del equipo del rodaje al hotel donde él se estaba hospedando para brindarles un almuerzo durante la comida el hotel fue impactado por una bomba del grupo ira afortunadamente nadie murió pero el susto que se llevaron pero que hizo fue de muerte terrible hueco algunos fueron internados en el hospital lo que empezó después fue francamente horrible recuerda que todo esto que te estoy contando sucedió durante el rodaje de la película el encargado de efectos especiales john richardson sufrió un accidente de tránsito el día viernes 13 del mes de agosto del año 1976 su asistente que lo acompañaba en ese momento murió de una manera atroz con la garganta rebanada por una pieza de metal cuando john se deslizó fuera del auto malherido y cogeó hacia el pavimento para llorar por auxilio se percató que la calle donde sucedió el siniestro se llamaba homen con dos m en el kilómetro 60 en el kilómetro 66 poco después uno de los extras de la película murió el hijo de gregory peck se suicidó de un tiro en la cabeza días después en una etapa la casa productora y un avión para usarlo en el rodaje el día antes el aparato fue utilizado para un último vuelo comercial en este vuelo la nave se estrelló matando a todas las personas a bordo hubo más sucesos relacionados con esta producción pero creo que ya te haces la idea si el vídeo te gustó te pido tu pulgar arriba me encantó la película que yo le hice es una película en la cual hay una escena no citas también damos que pero que el actor principal está corriendo creo que con un pibito o dos no conocía uno o dos creo que un nene y tiene que escapar de un helicóptero y un de un quilombo un problema y el cócter o se cae y termina decapitando a los dos y encima fue filmado eso no se ve muy bien la afirmación pero se ve como el helicóptero se cae y hace verga todo y murió el actor y murió el nene ambos decapitados y actor como que no quería hacer la escena porque parecía muy jugada y bueno pasó eso pensé que a poner eso pero claro entra más y notando una maldición entra más en algo un accidente ahí sí puede entrar pero creo que nos ha hablado de eso sí sí si alguien recuerda el vídeo en el que nos habla de eso me oponen que lo veo lo veo que por favor lo compartas con tus amigos de youtube no sé si ya lo vi lo apreciaría no estoy seguro te ha hablado dross y te deseo buenas noches buenas noches dios dross muy muy buenas noches vídeo muy épico que querían que vean que me voy a estar como loquitas pero estaban ahí espameando el vídeo lo loco pero acá lo traje amigos acá lo traje le ponemos el like obviamente que sí y vamos a ver sin embargo hay muchas que nunca debieron salir me estoy haciendo un maratón de vídeos de viejos de dross como éste y todos tienen comentarios recientes es como si los vídeos de dross no lo dejen de ver nunca en el país está lloviendo fuertemente en el momento que nos dijo buenas noches se fue la luz y cayó un rayo a la verga lo que pasa eso bueno amigos acá lo trajimos cinco películas malditas vídeo épico el dios dross clásico con esa voz que me pone como loquita esa voz me cita amigos a mí me pone cachondo esa voz del dios dross y nada más que decir amigos buenísimo vídeo épico y si quieren que vea algo en particular me lo dejan de mandeja de comentarios y chupense una buena happy amigos nos vemos e y y y y y y Gracias.